¿Qué es la crisis energética? la que se registraba, era el alto costo de la vida, se intervenía o vino el FMI con una receta, no solo en República Dominicana, sino ya la había aplicado en América Latina y era la receta de los acuerdos Standby. Le he dicho a este gobierno, porque lo quiero ayudar, yo sé, porque soy un estudioso de la política y del comportamiento de los gobiernos en un segundo periodo luego de una relación consecutiva, que hay pues un resquebrajamiento de las simpatías o de la aplicación o de la tolerancia de la ciudadanía sobre la aplicación de políticas públicas. Y oigan bien, no subestimen la situación del pollo, la libra a 100 pesos en supermercados, no subestimen la tolerancia del pueblo, es un mensaje directo para el gobierno, pero tampoco, no hay una vaina que encojone más a un dominicano que la factura eléctrica alta o las tandas de apagones. Solo a una persona del calibre o de la indiferencia o de la intolerancia de don Celso Marrancini se le ocurre en pleno siglo XXI, luego de tener una capacidad energética instalada, luego de suplir la demanda de energía eléctrica, decir que volvemos a tandas de apagones. Vamos a recibir a mi querido amigo, mi consultor. Caballerísimo, que gran placer. Para mí es un placer. Volver a poder estar contigo aquí en este programa. Perfecto. Siempre una honra. Este gobierno saca cero en el tema del pacto eléctrico. No solamente cero. Este gobierno va a terminar de hundir el sistema eléctrico de nuestro país porque realmente no estamos hablando de una reforma. Estamos hablando de profundizar la crisis energética, que es lo que se pretende con este modelo, porque es un modelo extractivo, extractivista completamente, que no va acorde a la visión del país que se quiere construir y que realmente solamente va para el beneficio de unos pocos en contra de la población completa. Porque recuerda que el sistema energético es lo que más incide en el sistema de producción y productividad de una nación. Pero también incide en lo que es el bienestar de la población y también incide inclusive con la propia seguridad de los ciudadanos. Y todo esto se va a comenzar a deteriorar muchísimo más porque va a venir una situación, van a terminar de expropiar los bienes públicos para entregárselos a sectores privados. Porque mucha gente entiende que solamente las expropiaciones vienen de los gobiernos comunistas. No, los neoliberales se expropian, pero expropian a la inversa. Expropian el patrimonio del pueblo, lo que le corresponde al pueblo para entregárselo a dos o tres privilegiados. Y es lo que se pretende hacer ahora con esta reforma, que no es una reforma, es un hundimiento más en la crisis de un modelo que es insostenible desde que nació en el año 1997 internacionales, que realmente han traído a este país a la situación que hoy estamos viviendo. Consecuencia de eso, nosotros hemos pagado más de 20 mil millones de dólares de subsidios a la energía y seguimos de mal en peor y no vamos a poder mejorar. Para que tú tengas una idea de cuál grave es la situación, en estos últimos cuatro años, en este gobierno se ha invertido en subsidios, en subsidios, entre comillas, casi 5 mil millones de dólares, con lo que se hubiese podido resolver el problema energético de nuestro país, con lo que se pudo haber construido, a buenos términos, tres punta catalina más, como estaba determinado con el decreto del 2013 de Danilo Medina, que se pensaba construir, era 2.800 megavatios aproximadamente. Entonces, si te pones a ver, aquí lo que ha habido es mentira tras mentira para sostener un sistema y por lo que veo, ellos se van a brindar con la cuchara grande, porque tienen el sartén agarrado por el mango, tienen los poderes fácticos agarrados por todo, tienen los medios de comunicación todos tirando medias verdades, mentiras, manipulando a la población de que el problema está en que nosotros no pagamos la energía, de que hay pérdida en las redes. Cuando la realidad es, y eso está documentado y está estudiado, inclusive por el Instituto de Energía de la UAS, desde el 2014, un estudio que ellos hicieron, que lo presentaron ante el pacto eléctrico, que ellos dijeron, bueno, si ustedes quieren que nosotros participemos en el pacto eléctrico, mire, este es el verdadero problema que hay en República Dominicana. La especulación en los precios de compra de energía, una energía que se compra en unos precios inmensamente caros, que no corresponden con la realidad, que se pagan un sobreprecio, lo que en inglés le llaman el overprice, y que es lo que perjudica, porque realmente se demostró, inclusive en ese estudio, que si la pérdida que ellos mencionan que sucede en la transmisión, en la distribución y en la falta de pago, aún recorrigiéndose ese problema, nosotros continuaríamos subsidiando con un déficit en el sector energético, pagando esa generación tan costosa. Entonces, el problema es que en vez de privatizar lo que se va a terminar de privatizar, lo que debería es justamente es de buscar la soberanía energética para que el Estado tenga control total y absoluto, como es inclusive un sector de seguridad nacional, como es el sector energético, para que cambien las cosas. De todo lo contrario, lo que va a seguir es subiendo los costos de energía, vamos a tener mucho más apagones, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro país, y va a seguir la insostenibilidad del sistema, porque vamos a tener que seguir endeudando a las futuras generaciones para que nos den energía hoy. Y eso es injusto y es inmoral. Nosotros entendemos que de la única manera que se resuelve esto es el Estado tomando control total y absoluto, construyendo parques eólicos y granjas solares, y esto invirtiendo en sectores de energía también, como podría ser el mismo carbón o nuclear, o lo que fuera necesario en el momento que la tecnología lo permita. Sin embargo, bajo este esquema, lo que vamos a seguir endeudando a la nación y atrasando el desarrollo del pueblo dominicano. Perfecto. ¿Tú entiendes que el actual gabinete eléctrico tiene una vocación privatizadora? ¿Que el anuncio de estandar de apagones lo que buscan es abaratar el costo, por ejemplo, de Punta Catalina y de las EDES, para pasar a una privatización total? Mira, esos son crisis que se hacen, de ese modo hacen esto, la crisis del caos, donde llevan a la población a la desesperación tal, que para ellos poderla corregir, entre comillas, hay que aceptar lo que ellos digan. Entonces, eso es un esquema que se repite en todos los países, donde ellos han logrado expropiarse de los recursos de los pueblos, y han llevado a los pueblos a la miseria y le han metido, como diríamos, un ancla a los pueblos para que vivan en la total miseria. Es una miseria planificada lo que se está buscando con este esquema que se quiere sostener, cuando ellos mismos saben que es insostenible. Me llega esa foto, eso es San Isidro, eso es San Isidro anoche, que era un arbolito de Navidad. ¿Qué te dice esa fotografía? No, que eso vamos a acostumbrarnos nuevamente, hasta que ellos logren implantar lo que ellos quieren, que es expropiar todas las empresas estatales, no solamente la parte energética, porque ya ellos lo tienen programado, ven que están invirtiendo muchísimo dinero, están sacando gran parte del personal para luego entregarlo en concesión, como dijo el señor Marrancini, que ya conocemos, conocemos a Herodón, conocemos el peaje de sombra, lo que significa legalizar el robo y el saqueo, pero esto de manera ilegítima. Señor director, complázcame con un video que se viralizó y va a quedar en la mortalidad, tanto así como aquel ministro de salud que dijo que la tuberculosis o el dengue se acababa en los tiempos de Jorge Blanco matando cada ciudadano un mosquito. Y entonces, pero el gran Julio Sauri, que es el padre de la electricidad, de la corporación o del sistema eléctrico de la República Dominicana, dijo, los apagones se acaban, eso fue para el periodo de los 12 años, cuando dejen de volar Chichigua. Vamos con, él es amigo mío, hasta donde se demuestra lo contrario. El video que vamos a proyectar ahora es del presidente del PRM en Santiago. Oigan bien, pero a la vez él es el administrador general, Andrés Cueto. Oigan bien, ¿de qué? De Ede Norte. Y allá sí hay apagones en el norte. Mira lo que dijo esta graciosería que vamos a compartir contigo. Es viejo el video, pero queremos pues recrear esto que pasó, esto que dijo. ¿Saben quién me pegó el COVID a miel en un viaje a Santiago trabajando yo para el COVID? Me cayó una chipita de saliva. Él me dijo, no te preocupes, que no se te va a apagar el COVID. Oye, ¿qué COVID me dio? Miren quién está ahí. Súbelo, señor director. ¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto de 2020. En la República Dominicana no hay apagones. En la República Dominicana no hay apagones. Hay apagones en China, hay apagones en España, hay apagones en Inglaterra, hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. En la República Dominicana no hay apagones. En la República Dominicana puede haber una interrupción por una avería, una interrupción por un mantenimiento, una interrupción por una interconexión. ¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto de 2020. En la República Dominicana no hay apagones. Mi amigo Andrés Cuesto me pegó el COVID. De la cabeza a los pies son unos demagogos. Andrés Cuesto es demagogo. Repite conmigo. Demagogo. Qué pena, ¿no? Porque el pueblo termina pagando todos esos platos rotos de seres sin alma y sin corazón. Sin corazón. Finalmente, ¿qué le espera a la República Dominicana, doctor? Empoderarse. Mira, mira, resurgen las ventas de inversores ante los recurrentes apagones. Y yo que mandé para Cabral Barahona mis cuatro baterías. Sí, sí. Ya todo el mundo se... ¡Por favor, revuélvanmelo! Bueno, precisamente sabiendo lo que venía, instalé un sistema de energía solar. Porque esto... Recuerda que esta gente son neoliberales y vienen a implementar el sistema del consenso de Washington aquí en la República Dominicana para darle muerte final a los derechos del pueblo dominicano. Finalmente, ¿qué quieres decir? Compartir con nosotros qué está haciendo el foro ya para que descanse un poquito. Mira, nosotros en el foro cívico y social estamos haciendo una labor en nuestro país. La semana pasada estuvimos repartiendo constituciones, enseñándole a la gente sus derechos y sus deberes para que pueda defender porque un pueblo... Deténgase ahí, doctor. Usted está repartiendo constituciones y usted no trae... Aquí tráigame dos docenas de constituciones. Debería de haber traído. No, debía no. La próxima semana quiero... No, no, no. Quiero eso para yo regalárselo a los niños del coro chichigua. Tráigame 24 constituciones. 24. Te puedo traer un poquito más. Lo que tú quieras. Gracias. Siga, siga. No, y precisamente de eso se trata, de que el pueblo dominicano conozca sus deberes pero que también conozca su derecho. Se están violando todo el espíritu de nuestra constitución. Se está vulgarizando nuestra constitución, incluyendo con esta reforma que es una reforma que yo llamo sin reforma y realmente esto, el pueblo dominicano lo que le toca ahora mismo es empoderarse porque de no empoderarse nos van a llevar a un estado de miseria que no vamos a podernos levantar jamás. Qué bien, muchas gracias. El Señor me lo bendiga. Todo va a salir bien y usted sabe de qué le hablo. Muchas gracias. El Señor me lo bendiga mucho, doctor. Isaías, ramos del foro social, cívico social, por llenar de luz y orientarnos a nosotros y a la teleaudiencia de BTV32 que vamos rumbo a nuestro primer aniversario. ¿Lo sabía? Sí, sí, sí. Maravilloso. Ok. Bien, breve la pausa. Cuando regresemos, notas de voz de Virtudes Álvarez de Fátima Lorenzo y del profesor el doctor Andrés de la Mercedes. Ambos, los tres hablarán pues del proyecto de reforma constitucional pero también del inicio de las falencias del año escolar. Ya regresamos. Recuerda que somos una opción refrescante, somos una revista eminentemente noticiosa con un amplio concepto o un amplio sentido de variedad. Ya regresamos. No tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sí. que alguien puede hacer lo mismo con mi amor entonces nadie va a romperme el corazón pues tú lo hiciste y te marchaste junto a él. Y si tu amor no vuelve tendré que acostumbrarme a tu fotografía tendré que hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista si todos no vuelves pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida de tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo y tengo herido al corazón dime Sandra las paredes que me robó tu cuerpo